En su ruiz se va de Deporte de la Serena. El seguidor anunció su alejamiento de la institución a través de una carta que publicó en redes sociales. El futbolista charrúa de 31 años confirmó su adiós señalando lo siguiente. Después de dos años me toca despedirme, por razones personales y familiares. Le pedí a la dirigencia que acceda a poner término anticipado de mutuo acuerdo a mi contrato para poder volver a Uruguay. Nicolás Castillo sigue avanzando en su recuperación. El futbolista chileno no volverá a jugar en este 2020, buscando llegar al 2021 al 100% recuperado de la trombosis, la cual tiró por la borda sus aspiraciones deportivas para este presente año. Ahora en tanto el jugador exhibió en sus redes sociales los grandes avances que ha tenido, incluso volvió a patear un balón. Señal inequívoca de que la recuperación está dando buenos resultados. Deporte de la Serena negocia en estos días un fichaje inesperado. De no haber inconvenientes, el elenco granate sumará a Humberto Suazo como flamante incorporación. Las negociaciones se llevaron a cabo en silencio. Primero se concretó la desvinculación del atacante Franco Lego y a partir de ahí surgió la idea de sumar a Chupete en el equipo que dirige Francisco Bozán. Deporte de Santa Fagasta se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador tras la partida de Juan Manuel Asconzabal. Y los nombres de Dalcio Giovanoli y Juan José Rivera son los primeros en la lista, pero ahora se suma la alternativa de Silvio Rudman, TT que fue sondeado por Colo Colo a principios de abril. La elección del nuevo director técnico Puma entró en la fase final y la próxima semana seguramente habrá novedades. El defensor chileno del Cruz Azul Igor Riznowski confirmó a través de sus redes sociales que superó el coronavirus que lo tuvo como uno de los 15 contagiados que presentó la máquina cementera. Bueno Furiosos por el fútbol, recuerda en suscribirte, darle me gusta y compartir. Y nos vemos en otro vídeo aquí en tu canal Fútbol CL News.